Buenos días, estamos haciendo pruebita todavía En un ratito nos conectamos a la oficial Gracias por estar Aprovecho los que ya están Se escucha bien Me entienden claro Perfecto Voy a entrar aquí a revisar Entonces a las Nada, ¿qué hora es? En cuatro minutos comenzamos oficialmente Podríamos quedarnos aquí de una vez Si quieren aprovechan y me van contando de dónde se conectan Si están en casa, si están trabajando Aprovechan y sírvanse un cafecito, un tecito o algo para que echarle morrico ¿Qué tal pasaron el día de las madres? Para las que son mamitas les mando un abrazo Espero que haya pasado un día hermoso con sus hijos Con esos seres que nos han dado la bendición de ser mamás En parte por ellos hacemos todas estas cosas Todos estos cambios de hábitos Este querer estar más tiempo y mejor En mi caso, mi hija ha sido un gran motor para cambios Pero bueno, ya ahorita les cuento más Cuando comencemos oficialmente Me encanta que está la gente muy entusiasmada A esta hora que pensé que iba a ser más complicada para ustedes Déjenme ver Me van a tener hoy paciencia Porque A ver si alcanzo a ver todo Perfecto, 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 perfecto No voy a cargar la área donde se pongan los danines No quiero Bueno, creo que Podemos Ir comenzando oficialmente Porque ustedes están muy interesados Y ya hay preguntitas Primero me presento Buenos días, yo soy la doctora María José de Armas Yo soy la médico que los recibe en Cartagena En la ciudad de Cartagena tenemos dos sedes Una sede ubicada en el barrio Boca Grande En la tercera Y otra sede en Ronda Real En cualquiera de las dos sedes Los recibimos con gusto Como en todas partes del país Vamos a comenzar con una preguntita que vi por aquí De Sadai Eloisa Es normal que alrededor de la oreja En donde tenga puestos los balines Se me ponga la oreja pegajosa Sí Tenemos un agente extraño en la orejita Pegado El micropor El material que se utiliza para pegarlo Además Con el calor Con la grasita Tiende a ponerse En esa condición media viscosa Dependiendo del tipo de piel Dependiendo de tu sudoración Pero no es nada malo La gente se angustia mucho Con el tema de la condición de los balines Y yo les recomiendo en general Que una vez que comienzan el tratamiento Olvídense del peso Y olvídense de los balines El peso va a ser una resultante de lo que hagas Los balines hacen su trabajo Sin que los mires y sin que los toques Gracias a su carga magnética Entonces Te recomiendo que solo te Concentres en comer rico En comer balanceado En escuchar a tu cuerpo Báñate libremente Solo no te pases un estropajo O una toalla fuerte por la orejita Pero no te angusties Ni se ven tan sucios como los imaginas Ni se caen tanto como crees Entonces Relájense con el tema de los balines Y ya se van a ir acostumbrando a ellos En la medida en que vayan pasando las semanas Déjenme ver otra preguntita por aquí Los balines Yasmín Arismendi Sí, la idea es tener estos espacios de apoyo Para los que no saben Estamos los miércoles a las 7 de la noche Y los lunes a las 11 de la mañana Para que se acomoden a los horarios de ustedes Siempre van a tener médicos diferentes Participamos todos los médicos Del país que estamos en natural Ustedes saben que estamos en todo el país Los que no lo saben Y que esto les tome por sorpresa Por favor, tomen sus libritos verdes Y en la última hoja están Las 583 sedes que tenemos en el país Que esa es una gran ventaja Como IPS Que los podemos acompañar en la ciudad en que estén Incluso en Estados Unidos Si se les da por viajar Santo Dios bendito ¿Cómo hago para que esto no se baje tanto? Estoy en un plan de entreno para maratón ¿Puedo llevar el tratamiento sin suspender mis entrenamientos? Claro que sí De hecho es bastante frecuente Que nuestros pacientes entrenen para maratones La gente se ha vuelto bastante deportista Sobre todo después de la pandemia Cosa que me encanta Básicamente como los maratones Los entrenamientos para maratones Por lo general van de menos a más Puedes seguir entrenando De hecho vas a ver que vas a ir ganando resistencia física Aún sin cambiar el tipo de alimentación Estos alimentos también te van a dar el soporte energético ¿Qué te recomiendo para estos entrenamientos de maratón Y para ese día en especial? Hidrátate muy bien Come fuerte en proteínas y en grasas saludables Tu aceitito de oliva El huevo Las aceitunas Son nutrientes que te van a aportar Lo que necesitas para ese día Puedes suplementarte con magnesio También para evitar los calambres Que a veces son frecuentes Durante ese día Puedes agregar un poquito de sal Al agua que estés consumiendo Para hidratarte Y que te restablezcas de sales Por favor No tomes Gatorade No tomes suero fisiológico No tomes estos Hidratantes Que además vienen con alto contenido de carbohidratos Y que no te ayudan en tu proceso Ni te aportan Para tu entrenamiento Ok Doctora ¿Cómo manejo la ansiedad por comer dulce o harina? ¿Qué puedo comer para controlarla? Diana Creyes Esta es una pregunta muy usual Comenzamos el tratamiento Quiero que esto lo tomen desde el amor Yo también soy una ex gordita Y esto es una declaración fuerte No lo tomen a mal Somos adictos Y como adictos vamos a ser adictos toda la vida Entonces tenemos esa tendencia A querer buscar el tono dulce en todas las cosas Y la mejor forma para evitar una adicción Es justamente cortar Lo que me desencadena Ese impulso Cuando comenzamos el tratamiento Pensamos en qué debo comer para Y la invitación que les hago Es que comiencen con el tratamiento Comiendo solo cuando tienen hambre Realmente Y Para saber cuando tengo hambre Tengo que saber primero Si tengo sed o no Y muchas veces llegamos a este punto Sin saber hidratarnos Y Confundimos el hambre con la sed Entonces Come solo cuando tengas hambre Come Hasta quedar satisfecha De lo que tienes permitido Que son básicamente tus proteínas Y tus verduras En cada momento que te sientes a comer No porque sea el desayuno O la cena Ay no, no estoy acostumbrada a las verduras Incluyelas Son las mejores amigas Y te deben acompañar el resto de la vida Más allá de que luego Sin balicitos Y con otra alimentación Puedas comer más variado Incluye siempre las verduras Una vez tú hayas comido Cuando tienes hambre Y estás satisfecho El resto del tiempo Procura hidratarte No doctor Es que no me da sed No sabes Identificar la sed Porque toda la vida La confundiste con hambre Y por eso te la pasabas picando No necesitamos picar tanto No estamos hechos para comer tanto Acuérdense que el ser humano Como ser humano Está diseñado el ADN Tal cual La María José de hoy Tiene el ADN Como el del hombre de las cavernas Cuando no sabíamos Cuando vamos a encontrar comida No había neveras disponibles No había refrigeración Cuando comían Se daban buenos banquetes Pero pasaban Largos periodos de tiempo sin comer Entonces En este momento Tenemos disponibilidad para comer Cuando querramos realmente Por eso tenemos que ser Muy conscientes De cuando realmente necesito comer Para nutrirme Y no para llenar vacíos emocionales Porque estoy aburrida Desocupada Me invitaron La suegra se va a ofender Si no le recibo el almuerzo Estamos en un proceso médico Estamos tratando de revertir Una enfermedad Que además tiene un componente Emocional importante Sé que no es fácil Y por eso es importante Que tengan el apoyo de la familia Y los que están alrededor Para que no insistan Muchas veces Los que están alrededor Se comportan como los niñitos Del colegio Cuando llegas con el zapato nuevo Y te lo quieren pisar Es gracioso Pero los que están cerca A veces dificultan más las cosas Ustedes respeten su proceso Y con cariño Y sin afanes No gracias No me provoca Porque realmente va a pasar Que no les provoque Para no irme tanto Del tema de la ansiedad Si tú procuras estar Saciada Con lo que comes E hidratada Probablemente No vas a tener Esa sensación De querer comer azúcar Otra cosa Que les recomiendo Cuando terminen de comer Cepíllense los dientes Enseguida Muchas veces Tenemos la costumbre De comerme el dulcecito Después de comida Para quitarme El sabor De comer Cepíllense los dientes E hidrátense Sobre todo Con bebidas calientes La bebida caliente Además me permite Hacer una pausa En la actividad Que estoy haciendo En el día Porque si no me quemo Obvio Entonces A veces Esas pausas Ese Darme un respiro Ese relajarme Ese mirar lejos Mientras el café Se me enfría Era lo que mi cuerpo Me estaba pidiendo Realmente Fíjense que Esos momentos En que mi cuerpo Me pide azúcar Se dan justamente Sobre todo Entre las 3 4 de la tarde Que además Veníamos Con el hábito social Del cafecito Vamos a cambiar De hábitos Vamos a separar La comida Del tema social Nos vamos a concentrar En que comemos rico Para nutrirnos Yo no necesito Sentarme con una amiga A conversar De la vida Y de las cosas Que nos parecen Importantes Con un café Con dulce Un dedito de queso O una torta Me puedo sentar A tomar un café O un té Y la conversación Va a ser Igual de agradable Muchas veces En esa hora Es que les da Ay tengo como Como la fatiguita Tómense un tecito Y les aseguro Que se les quita Y se les quita Porque no era hambre Era cero Dios mío Esto está muy abajo Ok Las personas Que sufrimos De hipotiroidismo Hablamos fáciles Con los balines Pues les contaré Que así como El tema del hipotiroidismo Y de los pacientes Que utilizan corticoide Y de los pacientes Que utilizan Pastillas anticonceptivas O inyecciones anticonceptivas Que creemos Que son Esos productos Los que nos suben De peso Si no está asociado A una mala alimentación No tienen por qué subir La mayoría De mis pacientes Que tienen problemas Hipotiroideos Bajan divinamente Incluso Mucho mejor Que algunos otros Que no tienen ningún problema Y básicamente El éxito radica En la disciplina Que tengas Entonces porfa En este momento Cancélate la barrera De la enfermedad X Que te hayan diagnosticado Y recuerda Que tú tienes El poder De revertir Tu enfermedad De mejorar Tu metabolismo Porque además No existen Metabolismos Rápidos O lentos Son burundangas Son mitos Que nos hemos puesto A nosotros mismos Para justificar Que no estamos Haciendo las cosas bien Y no estamos Haciendo las cosas bien Hace mucho tiempo Y nos pasa la factura Pero Decide hoy Hacer las cosas De manera diferente Decide hoy Quererte bonito En cada bocado Y vas a revertir Tu enfermedad Que tú misma La provocaste Dios santo Ok Esta pregunta Menú guías ¿Cómo están? Menús guías Dan Tenemos Recetarios Tenemos En la página En el canal de YouTube De Natural Body Center Hay recetas En la página De Natural Body Center Hay recetas En la guía verde Que reciben Todos los pacientes De Natural Está El listado De alimentos Permitidos Y no permitidos Claramente señalados Pero No les damos Una guía En las que les decimos Tú vas a En el desayuno Vas a comer esto En el almuerzo Vas a comer esto Y en la cena Vas a comer esto Porque básicamente Todos tenemos hábitos Y nos gustan Diferentes cosas Y la idea Es que esto No lo tomes Como una dieta Sino un construir Como tú te quieres Relacionar con tu comida Entonces Entonces familiarízate Con los alimentos Que tienes Permitidos Que son Muchísimos Pruébalos De diferentes Maneras Te recomiendo Que cojan Un cuadernito Y planifiquen Su semana Para que sepan Qué verduras Comprar Para que la semana Siguiente Compren verduras Diferentes Y no se aburran Preparen Aderezos Que los tienen En los recetarios Para darles Un gusto Diferente A las comidas Pero No esperen Que alguien externo Les dé una pauta De que van a desayunar Almorzar Y cenar Porque eso es Seguir Dándole el poder A otro De que te diga Que vas a comer Te estamos orientando De la mejor manera posible Con todo el amor Con alimentos Muy nutritivos Para que tú Construyas tu alimentación Es muy importante El factor De ustedes Dentro del tratamiento Y cómo lo construyen El ánimo Que le ponen Cómo se ponen De creativos Y lo hay Y ojalá A través de estos espacios Se pusieran en contacto Algunos pacientes Que son Súper creativas Y se compartieran Platos Para que vayan probando Espérenme Dos segundos ¿Por qué consumir leche Deslactosada alpina Si veo que tienen Más gramos de azúcar Que las demás? No estamos casados Con ninguna marca De leche Por si acaso Pueden tomar La leche que gusten Yo personalmente María José De armas Encuentro un problema En el consumo De leche Porque básicamente Les perpetúa El hábito De estar buscando El tono dulzón En las comidas Yo personalmente A mis pacientes Les pido Que suspendan El consumo De leche Porque además A la mayoría Les cae muy mal A nivel intestinal Nos presenta problemas A la hora De bajar de peso Y Muchas veces La gente Toma el cafecito O se desayunan Con un café Con leche Y Como la leche Produce esta Distensión abdominal Creen que están saciados No necesitan Comer otra cosa Y Se pierde Ese momento Del desayuno Para realmente Nutrirse Yo prefiero Y les recomiendo Que si van a comer Coman Sustancioso Que se coman Su huevo Con verduras Con queso El tema De los embutidos Yo también Lo veo con lupa Aquí en Cartagena Les recomiendo Que utilicen Una marca Que se llama Distribolívar Que he revisado Los ingredientes Que no tienen Conservantes Que no tienen Aglutinantes Que no tienen Azúcar adicionado Que si encontramos En otros Embutidos Del mercado Lamentablemente El mercado Cada día Nos saca más Productos Baratos Económicamente Pero que no salen Caros Metabólicamente Porque el cuerpo Tiene que hacer Mucho Para eliminar Todos esos Conservantes Y sustancias Químicas Extra Que les Añade Entonces Mi recomendación Personal Es que no Consuman leche Si van a Consumir leche Debe ser Deslactosada Semidescremada No sirve La descremada Completa Que termina Haciendo agua Porque utilizamos La grasita Dentro del proceso Pero puede ser Cualquier marca He visto Que hay marcas Más económicas Que terminan Siendo un Suero Raro Que cambia Hasta de color Entonces En eso Les pido Que tengan Cuidado Para los Que tomen leche Y el que no tome leche Lo felicito Y apoyo A su decisión Ok Quiero saber Que son las pruebas Metabólicas Que hace Bueno Este es un espacio Muy general Básicamente En el programa De natural Tratamos de hacer Ciclos metabólicos Dentro de esos Ciclos metabólicos Manejamos el primer Nivel Básicamente Cuatro semanas Entre cuatro A seis semanas Bien hechas Bien hechas De cien por ciento Sin pecaditos Sin trampitas Sin virus Que le metamos Al sistema Con otros alimentos No permitidos Entonces Una vez Hacemos ese Ciclo De cuatro A seis semanas Bien hechos Que básicamente Hemos limpiado Metabólicamente Que seguramente Tus hormonas De insulina Están más Equilibradas Vamos a probar Cómo responde Tu metabolismo A nuevos alimentos Las pruebas Metabólicas Se hacen Inicialmente Con frutas Entonces Les ponemos Una ensalada De fruta Luego les ponemos Frutas diarias Luego pasamos A un segundo Nivel De todas maneras Concéntrense En la semana De ahora No podemos No podemos Llegar a lo demás Si ustedes No construyen Estas semanas Bien hechas El médico Que los ve Que los acompaña No puede hacer Modificaciones Si ustedes No construyen Su tratamiento Bien hecho Independientemente De que Por ejemplo Comiendo De lo no permitido Ustedes bajen De peso No le permiten Al médico Poder hacer Modificaciones Porque probablemente Si comienzan Esas pruebas Metabólicas Con semanas Sucias Semanas mal hechas Probablemente No van a responder Bien a la prueba Metabólica Entonces Concéntrense En hacer Su primer nivel Bien hecho El primer nivel Nos va a acompañar El 80% Del tratamiento Aprendan a amarlo A disfrutarlo A que no estén Desesperados Por comerse Las otras cosas Porque a través Del primer nivel Estamos construyendo Los hábitos Que los va a acompañar Cuando terminen El tratamiento Entonces No se angustien Por lo que viene Después No se angustien Por el balincito Procuren De verdad Construir El día a día Y hacer las rutinas Que les funcionen Y les dé tranquilidad Sobre todo Comer abundante Eso No empiecen A disminuir Porciones Ni hacer dieticas Coman rico Y coman suficiente Coman variado Y eso está en ustedes Tenemos todas Las herramientas Para ofrecerles Pero a veces Nos concentramos En el día a día Y en los apuros Y no se dan tiempo Para ustedes mismos Comiencen a darse tiempo Para ustedes mismos Voy a responder otra Otra pregunta relacionada Con lo que acabamos Con lo que acabamos de hablar ¿Qué función Tienen las pruebas Metabólicas? Justamente saber Cómo responde Tu metabolismo En este momento Hay gente Que con la ensalada De fruta Que es una vez A la semana Por ejemplo Se suben Entonces nos dicen Que no tienen Una buena respuesta Metabólica Y que necesitamos La prueba metabólica Es que no No tomen leche De vaca Pero es absolutamente Personal Porque está Porque está permitida El consumo De leche Deslactosada Digamos Dura Un mes Seis meses Ya si Las citas Son semanales Oficiales O mensuales Nuestros pacientes De natural Saben Que nuestros Encuentros Son semanales Es mucho Más difícil Hacer seguimiento A lo que comes Y hacer cambios De hábitos Y ser detallistas Si los seguimientos Fueran Más espaciados Adicionalmente La carga magnética Que tienen los balencitos Que es muy importante Porque básicamente Ahí se basa Nuestro tratamiento Dura entre 8 a 10 días Por eso también necesitamos Hacer el cambio Una vez terminen Que ya llegamos A su punto De equilibrio metabólico Que es cuando estamos Dos semanas En el mismo peso Haciéndolo bien Dentro del rango normal Para la estatura Y tipología De cada paciente Empezamos a espaciar Los controles A un mes Tres meses Seis meses Una vez al año Y muchos de nuestros pacientes Se les olvida esa parte Y resulta Les cuento Que una vez que bajan De peso Bajar de peso No es la parte difícil El reto Realmente está En mantener el peso Y por eso es importante Que sigan En sus controles periódicos Porque uno a veces dice Bueno Ya lo hice Ya pasó Me desordené Y pierden de vista Todo el trabajo Que ya hicieron Y que es valiosísimo Los menús Son solo con proteínas No incluyen carbohidratos Margarita Pérez Te cuento Que los carbohidratos Están incluidos En los vegetales Que te estamos pidiendo Que consumas En 70% De proporción En tu plato Estás recibiendo Carbohidratos Que son ricos En nutrientes Que te van a dar Sensación de saciedad Que te van a dar El aporte de fibra Que necesitas Para que tengas Una adecuada evacuación Entonces no De ninguna manera Los menús Son de proteínas El 70% De tu plato Debe ser de verduras Por eso Para los pacientes Que no comen Verduras Porque no están Acostumbrados Porque no les gustan Porque culturalmente A veces es complicado Les recomiendo Que se vuelvan Mejores amigos De las verduras Las prueben Olvídense en este momento Que el resto De las cosas existen Porque las van a volver A comer Pero en este momento Quienes les van a dar El aporte nutricional Que necesitan Son los vegetales Crudos Cocidos Yo les recomiendo A mis pacientes Que hagan el esquema De los dos acompañamientos Tal cual como lo hacían Como estaban antes Pero que los dos acompañamientos Sean de vegetales De alguna manera Las ensaladitas crudas Cocidas O la ensalada cruda Y la cremita de verdura O la ensalada cruda Y los purecitos de verduras Así visualmente Se dan variedad Se dan la oportunidad De probar Diferentes maneras De comer las verduras Encuentran las que les gustan Las que no Hay gente que Se ha encontrado En la mitad del tratamiento Doctora Llevo toda la vida Sin comer verduras Y es lo mejor de la vida Recuerden que Comer de esta manera Los hace sentir mejor En ningún momento Esto se trata De que hagan un sacrificio Que se sientan mal Que se sientan Con poca energía Si eso está pasando Por favor Revisen La cantidad Y el valor nutricional De lo que están comiendo Porque puede haber Alguna falla Pero la idea Es que se sientan bien Que tengan El cabello lindo La piel bonita La energía Que duerman bien Mucha gente Cuando comienza El tratamiento Mejoran problemas De sueño Porque con este tipo De alimentación Antiinflamatoria El sueño Logra ser más profundo Entonces Logran dormir Menos tiempo Pero con mejor Calidad de sueño Y por eso pueden Levantarse más temprano Y comenzar sus actividades Con toda la energía Del mundo No puedo conseguir Ningún tipo de productos Aparte de los chicharrones Americanos Que otro Chicharrón Esto se va Y no me deja ver Que otro chicharrón Se puede consumir Los snacks Que tienen permitidos Y con snacks Me refiero a productos De bolsita Que tienen permitidos En este momento Son los que encuentran En nuestros consultorios Que se han hecho Justamente Para mejorar La calidad De lo que comen Porque lamentablemente Los aceites Que se utilizan En los snacks De bolsita Del mercado No son los mejores Y el impacto Inflamatorio Que tienen Lo vemos en el peso Y la idea Es ayudarlos En lo posible Más allá de eso Yo les recomiendo Que no se acostumbren Al snack De paquete Estamos construyendo Hábitos Si ustedes se acostumbran Durante el tratamiento Que a mitad de la tarde Y a mitad de la mañana Se van a comer Un snack de paquete Llámese Chicharrones NBC En este momento Cuando terminen No se van a comer Los chicharrones De NBC Se van a volver A comer La papita La galletita La bobadita Que estamos tratando De cambiar Entonces Retomemos Comemos solo Cuando tenemos Hambre Quedamos satisfechos Con el plato De comida Que estamos comiendo Nos hidratamos Entre comidas Y si realmente Por Hay gente Que realmente Tiene jornadas Muy largas Y que no alcanzan A comer Como en horarios Decentes Carguen Latitas de atún En agua O en aceite de oliva Aceitunitas Apios picados Pepinos con limón Tomates secos Que verifiquen Que no vengan Con azúcar añadidos Ese tipo de snacks Que tienen mayor valor Nutricional Para que les recomiendo Que tengan los snacks Chicharrón Que encuentran En los consultorios Para el día Que realmente Es el Para desvararse Lo pueden tener En la cartera No pasa nada El día que no encontraron Se los comieron Y les hizo Les llenó la barriga Por un rato Porque mayor aporte Nutricional No tienen Lógicamente Entonces Pensemos En eso En que cada vez Que vayamos A comer No importa A qué hora Sea Sea para Nutrirme No me gusta La lechuga Puedo reemplazarla Por repollo No te gusta La lechuga Ahora Ojalá En algún momento Le cojas cariño Pero sí Pérez Gina Puedes comer Lechuga Repollo Rúgula Kale Todas las hojas Habidas Acuérdense Que las únicas Verduritas Que debemos Tener Temporalmente Suspendidas Por la cantidad De carbohidratos Que tienen Son la zanahoria El tomate crudo Arbeja Remolacha Aguacate Y por si acaso El maíz Que muchas veces La gente lo confunde Pero no es una verdurita Yo estuve en tratamiento Me descompensé mucho Me daban náuseas Mareos Anamile Y mis exámenes salieron Que soy prediabética Me mandaron a comer Cada dos horas Llevando en el tratamiento O la anamile Es muy común Que Colegas Todavía Den esta recomendación De comer Cada dos horas En pacientes Con resistencia A la insulina Que es en realidad El nombre de tu condición Prediabética Y te cuento Que Realizar nuestro Nuestro plan Te ayuda a revertir Esta condición Antes De que te declaren Realmente diabética Porque realmente Lo que necesitas Es disminuir Los pulsos de insulina Que produces Durante el día Cada vez que comemos Cada vez que comemos Liberamos insulina ¿Cuánto? Dependiendo de La carga energética Que tenga el alimento Pero siempre Producimos insulina La idea es Disminuir Esos pulsos Que nos han Cada dos Tres horas No es necesario Yo a veces Les explico A los pacientes Que la digestión A veces funciona Un poquito Como la lavadora En la casa ¿Ustedes pondrían Carga completa De la lavadora Para lavar Un calzón Y un brasier? No Tratemos entonces De poner la carga Completa Porque todo El tubo digestivo Se involucra Cada vez que comemos Algo Entonces Hagamos que su trabajo Valga la pena Por eso les insisto Si van a comer algo Que valga la pena Si vale la pena Estoy saciada Estoy nutrida Ni siquiera Los pacientes Que tienden A hacer hipoglicemia Se van a descompensar Porque sus valores De azúcar Realmente se empiezan A nivelar Porque es una fuente De energía Más estable Ya no dependemos Tanto de los carbohidratos Sino de los lípidos Que son una fuente De energía importante Y más estable Que no sigue Tantos Picos Entonces Anamile La verdad Te recomiendo Que vuelvas Cuando quieras Nos escribes Me cuentas En que ciudad Estás Te asesoramos Pero ni deberías Descompensarte No eres la primera Paciente Con hipoglicemia Que hace el tratamiento Con nosotros Pero Podríamos hacerte Un acompañamiento Mejor Realmente Esa recomendación Que tampoco Es culpa De los colegas Eso es lo que Nos enseñan En la facultad Ya no es Válida Realmente Las mezclas Asiáticas La lechuga Cobollito Tiene más sabor Que la lechuga Grande Tienes razón Lauri Y todas esas mezclas Vayan al supermercado Y todos los que no conozcan Pruébenlo Hagan esa experimentación Exploren Doctora ¿Cuánto tiempo dura El proceso De Ir introduciendo Otros alimentos Diferentes A las verduras Y las proteínas Jenny Milena López Gracias Yo sé que es la pregunta De todos En realidad ¿Cuándo me van a cambiar La comida? Los ciclos metabólicos Que te estaba hablando Que Básicamente Los realizamos Con el nivel 1 Y son el 80% Del tratamiento Las pruebas metabólicas Son en las que Vamos a ir incluyendo Frutas Básicamente No para incluirte Nueva Variidad de alimentos Sino para probar Puntualmente Tu respuesta Metabólica La alimentación Que te va a acompañar Durante La mayor parte Del proceso Es el nivel 1 ¿Por qué te sientes Desesperadita Y aburrida Con la alimentación? Porque seguramente No tienes buena relación Con los vegetales Y no comes Muy variado La invitación Es esa Que comas variado Pueden hacer Arroz de coliflor Lasañas de Zucchini O de berenjena Para darse la idea De que están comiendo Pasta O están comiendo Arroz Pueden hacerse Pasta de zucchini También que queda Muy rica Y yo personalmente Hoy en día Prefiero ese tipo De pastas Porque no me deja Con la sensación De inflamación Que si deja La pasta De harina De trigo Fíjense que son Los mismos ingredientes Son las mismas verduras Que se pueden preparar De diferentes maneras Nosotros en la costa Que nos gusta mucho El mote de queso Preparamos mote De coliflor No tiene nada Que envidiarle El mote de queso Normal Que es súper rico Ustedes le ponen La cantidad De cebollita Y de queso Que quieran Y le dan La sazón Que quieran Lógicamente Esto lo único Que pide de ustedes Es que se den Un poquito más de tiempo Muchas veces Mis pacientes Hablo de mi consulta En Cartagena A veces se extrañan Porque yo me demoro Más con un paciente Que con el otro Y les quiero contar Que la consulta La construyen ustedes El paciente Que pregunta El paciente Que se interesa El paciente Que tiene dudas El paciente Que dice Doctora Yo quiero hacer Otra cosa Que me proponen Tenemos todo Pero hay pacientes Que les prometo Que hay que sacarle Las palabras Con cucharita Que hay que adivinarles Que comieron alimentos No permitidos Que además Siempre lo sabemos Entonces Ojalá Ustedes mismos Hagan su espacio De consulta Un espacio valioso Ustedes Lo construyen Ustedes Construyen Esa relación especial Con la persona Que los está Acompañando de la mano En este proceso De bajar de peso Es como si Quisiéramos Ir al gimnasio Y que el instructor Hiciera que nos salieran Los chocolates Eso lo construimos Nosotros El instructor Únicamente está ahí Para darnos las indicaciones Y uno Verá Si la sigue Vamos a ver esto Estela ¿Cómo mantenerme Cuando llegue al peso adecuado? Cuando llegamos Al peso adecuado Que es nuestro punto De equilibrio metabólico O sea Que no es el número Al que el paciente En primera cita Dice No doctores Que yo quiero llegar A los Tal número O Que yo alguna vez En la vida Pese eso Cuando me dio Una gastroenteritis terrible Llega a ese peso Eso no es un peso normal Llegaste a ese peso Por una enfermedad Entonces Quiero recordarles Que nosotros Como médicos Buscamos Junto a ustedes Su punto de equilibrio Metabólico Que es cuando estamos Dos semanas En el mismo peso Haciéndolo bien Dentro del rango normal O sea Que básicamente Su cuerpo Es el que nos dice No lo determinamos Nosotros O sea No digo yo Hasta aquí llegamos Sino que seguimos Las indicaciones De su cuerpo Y por eso es importante Que ustedes Sean honestos Con ustedes mismos Sobre todo Y hagan el tratamiento Bien hecho Para hacer esas lecturas Adecuadamente Cuando llegamos A ese punto Comenzamos a hacer La etapa de estabilización En la que vamos Incluyendo Paulatinamente Frutas Luego Harinas Y los otros alimentos Que tienen Temporalmente suspendidos Verificando Frecuencias Porque Muchas veces Creemos Que vamos a volver A comer como antes Y no podemos Volver a comer Como antes Porque vamos a Volver a crear El caos metabólico Que teníamos Entonces Tenemos que ser Muy coherentes Con eso Cuando llegamos Al final Que hemos Ganado Hemos logrado El peso Que queríamos Vamos a aprender Cómo vamos a comer Las frutas En qué frecuencia Las podemos comer Cómo las debemos comer ¿Qué carbohidratos Respondos? Respondo mejor? Respondo mejor Porque además En ese momento Se hace un mapeo Para ver Cómo respondes Tú puntualmente A los diferentes Carbohidratos Que te gustan A los granos A las verduras Claramente Los dulces Postres Y las cosas Evidentemente Más ricas En azúcares Van a ser De menor frecuencia En tu alimentación Pero las puedes comer Sabiendo cómo Liberar el resto De la alimentación Ahí Ahí Comenzamos a hacer Los controles Más espaciados Cuando ya estás Comiendo todo Te pedimos Que nos visites Una vez al mes Esas visitas Una vez al mes La idea es que Estemos Esos meses En el mismo peso Te enseñamos Cómo vas a hacer Las compensaciones Porque Vas a tener eventos En los que te quieras Comer todo Y tomarte Hasta el agua De los floreros Y es importante Que sepas Cómo compensar Esos momentos De exceso Que ojalá No sean Los más frecuentes Porque te repito Te creas El mismo Caos metabólico De antes MD León Eso es De lo que estamos Hablando ahorita Cuando se llega Al punto de equilibrio Se vuelven A consumir Carbohidratos Y lo que vas a cuidar Es la frecuencia Y las porciones Y el momento En que te los vas a comer La recomendación En general Es que La fruta Y el carbohidrato No sea el primer bocado Que te lleves a la boca Porque eso Ese primer bocado Determina Cómo tu cuerpo Va a responder A toda la comida Pero eso Lo dejamos Para cuando termine No te preocupes Que vamos a llegar allá Pensé que La semana 1 Sería tenaz Pero la semana 2 Me dio durísimo Jessica Si quieres Luego me escribes Por interno Y me cuentas Cómo estás llevando Tu alimentación Durante el día Porque probablemente Estás comiendo menos Necesitas comer Más porcentaje De grasitas De proteínas De verduritas Y de comer más rico Y de pronto No te estás hidratando Suficiente De pronto Estás cerca De tu periodo Que sabemos Que nos da Un poquito más duro Sobre todo Cuando estamos Comenzando Con toda confianza Escríbeme por interno Y veo realmente Que te está pasando Porque si No es común Que la segunda semana Sea más dura Que la primera ¿Cómo manejo la flacidez Que se va generando? Con paciencia Y con amor Estás construyendo Hábitos En este momento Lógicamente Esa flacidez Que vas Visualizando Y que no te gusta Es una consecuencia Es una consecuencia De la inflamación crónica Prolongada Que mantuviste Durante mucho tiempo En este momento Te recomiendo Que vayas haciendo El hábito De hacer ejercicio Que incluyas El ejercicio Dentro de tu vida Pero no para matarte Un día Y que luego No te puedas mover El resto de la semana Comienza por lo menos Tres veces a la semana No más de una hora Al día Una actividad cardiovascular Que disfrutes Que te guste Que la puedas incluir En tu día a día Aunque sean vacaciones Que no sea porque Ahora estás con el afán De bajar de peso El ejercicio Es algo que te debe Acompañar a largo plazo En este momento Solo cardiovascular Acompañado de muy buen Estiramiento Para que no te lesiones En la medida En que vayamos Terminando el tratamiento Puedes incluir Otras rutinas De fortalecimiento El sistema muscular Es súper importante Que lo desarrollemos Pero en otro momento Del tratamiento No en este momento En que estamos bajando Porque lógicamente Si aumentamos un poquito De masa muscular Y vamos perdiendo grasa Las fuerzas se equilibran Y en la báscula No vamos a ver nada Vamos a ver Que se me perdió Por aquí La coliflor Y el brócoli Son muy pesados Bueno Jasmine Arizmendi ¿Cómo hago Para que no me caiga Pesado El coliflor? Muchos pacientes Que comienzan El tratamiento Tienen problemas De inflamación De colon De permeabilidad intestinal Que son Problemas ocasionados Por La mayoría de las veces Por alimentos Que en este momento Son de los que tienen Temporalmente suspendidos Y la leche Entonces En estos pacientes Les recomiendo Que Eliminen la leche Ya el resto De los procesados Están eliminados En el tratamiento Pueden comenzar A utilizar Vinagre de manzana No pasteurizado Que vengan En envase de vidrio Es el que tiene La madre Que parece que tuviera Como basurita En el fondo Lo pueden tomar Una cucharadita En un poquito De agua Antes de las comidas El objetivo De esto es Reacidificar El estómago El estómago Debe estar ácido Para poder digerir Mejor los alimentos En la medida En que el estómago Está Adecuadamente Ácido Puede estimular Su producción De moco protector Para que defienda La pared del estómago Y no tengas La sensación De acidez Ese es otro De los errores Que hemos Perpetuado Los médicos En las consultas Habituales Indicándoles Antiácidos Cuando eso Realmente No revierte El problema Acidificar Realmente El estómago Permite Que mi estómago Y mi colon Sean capaces De asimilar Mejor los alimentos Y no te caigan Pesados Si puntualmente En este momento Brócoli Coliflor Repollo Pimentón Básicamente Los que tienen Como Cáscaras gruesas No te caen bien Suspéndelos Una semana Dos máximo Quédate con Los que te caen bien Utiliza el vinagre De manzana Que lo puedes utilizar Antes de cada comida O una cucharadita En el agua Que te tomas en el día Y además Sabe súper rico Y paulatinamente Vamos racidificando El estómago Se va regulando Muchas cositas Luego pruebas Reintroducir ese alimento Y además Te recomiendo Que no lo pruebes Combinado Solo No con otras verduras Para que pruebes Realmente la tolerancia Y probablemente Eso va a ir mejorando No es que el brócoli Te caiga mal No es que sea pesado Es que Necesitamos mejorar Tu condición Del colon inflamado Carol Ramos Con mucho gusto Te recibimos En la ciudad En donde estés Porque estamos En todas partes Sé que en donde estás Seguramente Te podemos recibir Puedes escribirnos Por internet Te damos los detalles Desde la ciudad En donde estás Donde tenemos Consultorio Doc ¿En qué cantidad Comer la lechuga Kale En un almuerzo? Me encanta En la cantidad Que quieras Lo que tienes Permitido Lo puedes comer En la cantidad Que quieras Lo que te recomiendo Que cuides Es la proporción Con respecto A la proteína Que divina Nunca me habían preguntado ¿Cuánta verdura Puedo comer? La que quieras Realmente Y si quieres repetir Puedes repetir Siempre debemos cuidar Es que tu proporción De verdura Sea siempre mayor Que la proteína Pero que quedes Satisfecha Empecé la estabilización Me mandaron a comer Cítricos Después del desayuno Pero no lo hice En las manos De Claudia Clau No pasa nada No se te va A desbaratar El tratamiento Pero sí Por favor Utiliza esta herramienta Que tenemos De estabilización No es que te estamos Dando el regalito De la fruta Necesitamos Que te consumas La fruta Para ayudarte A estabilizar Tu peso Entonces te la puedes comer Sobre el desayuno O sobre el almuerzo Como si fuera el postrecito No te la comas En la mitad de la mañana O en la mitad de la tarde Si te la volaste En el desayuno Porque se te olvidó Suele pasar Cometela en el almuerzo Rico Puede ser la mandarina Puede ser la naranja O medio pomelito Disfrútalo Nunca me imaginé Que a las 11 de la mañana La gente iba a estar Tan disponible Me encanta No alcanzo a llegar A las de arriba Porque se me bajan Perdónenme La pastucería Tenemos 15 minuticos Que quiero que disfrutemos Cuéntenme Bueno O sea Realmente No logro llegar A las preguntas de arriba Si puedo complementar La dieta Con ejercicios Obvio Tu vida Siempre Debes complementarla Con ejercicios Pero ejercicios Que te gusten No un ejercicio Que Ay que mamera Me desperté Me dolió Me no sé qué Lógicamente La primera semana De lo que sea que hagas Te va a doler Si no te estabas moviendo antes El ser humano Está hecho para Moverse más Y comer menos Entonces La idea es acompañarte En ese proceso Pero sí Comienza a hacer ejercicio Pero Comienza con Yoga Estiramiento Cardio Que puede ser Caminar Si te das para Trotar Trotar Soltar cuerda Patinar Nadar Lo que les guste Realmente Realmente Que sea otro Otro amor bonito Que te des todos los días Ese espacio De sudarla De relajarte De pensar en otra cosa Que en ese momento No eres mamá No eres empleada No eres esposa No eres nadie Eres tú Con tú Porque ese espacio Lo necesitas Muchas veces Llegamos A tener problemas De sobrepeso Yo estoy hablando Como si estuviera hablando Con mujeres solamente Pero no Aquí también hay hombres Muchas veces Llegamos A problemas De sobrepeso Porque nos comemos Emociones Nos comemos Las obligaciones Que nos ha impuesto La sociedad Y que nos hemos Permitido Imponer Nos comemos Los miedos Nos comemos Las inseguridades Entonces En este momento En que estamos tratando De relacionarnos De una manera Más saludable Con los alimentos También es importante Que te relaciones De una manera Más saludable Con tu cuerpo Y con tus emociones Que las identifiques Que las hables Con quien las tienes Que hablar Que te alejes De las situaciones Y de las compañías Que no te hacen Tanto bien También se puede decir No gracias A las personas Que no nos hacen Tan felices Pero busquen Esos espacios Son valiosos Nos han acostumbrado A decirnos No, es que tienes Que estar disponible Para los demás 24-7 Y eso es lo que te hace Una mujer fantástica No Eres una mujer fantástica Hagas lo que hagas Sé feliz tú Eso es lo único Que te llevas contigo Toda la vida Eso es lo único Que le debes enseñar A tus hijos Sean felices No se dejen Pasar por encima Digan lo que Necesitan Realmente Y Esa es de las cosas Más valiosas Que veo en la consulta Como esto impacta A las familias A lo que les estamos Heredando a los hijos No les heredamos Tanto la educación No les heredamos Tanto el dinero Los muebles Las cosas Les heredamos Cómo nos relacionamos Con la vida Cómo nos relacionamos Con los alimentos Reflexionen un poquito Sobre eso Y vean Cómo podemos cambiar Esa herencia La prueba metabólica De la ensalada De fruta Se consume En qué horario En general A mis pacientes Les recomiendo Si fueron en la mañana A consulta Y no han desayunado Se pueden comer Su huevito O lo que se iban a desayunar Y se coman De postrecito La ensalada Si algo me ha enseñado En este tiempo De estudiar Este tema De la alimentación Es que las frutas Y los carbohidratos No deberían comerse En ayunas No deberían comerse De primero Primero Siempre Comanse su proteína Y su verdura De alguna manera Y de postre Lo rico El tono dulzón Que quede de último No se lo coman A media tarde Si quieren comérselo A media tarde O de cena Se lo comen Con un pedazo De queso primero O lo que iban A comerse de proteína Y la ensalada De fruta El objetivo de esto De alguna manera Es que no se suba Tanto el azúcar Que de todas maneras Nos va a proveer La fruta Jennifer Durán Se puede consumir Crema de leche Light Está estipulado En el tratamiento Te recomiendo Que explores Otras preparaciones Sin crema de leche Sin lácteos Los quesos Paipa Parmesano Y costeños Que tenemos permitidos En el tratamiento Son fermentos De la leche Por la actividad Bacteriana Interactúan De otra manera Con nuestro colon Los yogures Son fermentos De la leche Ojo que en el tratamiento El yogur Que puedes utilizar Es únicamente El yogur Deslactosado Y sin azúcar Las ciudades Que tienen la ventaja De tenerlo En el consultorio Fantástico Disfrútenlo En Cartagena Que no tenemos Esa ventaja En el mercado En el mercado Encontramos El kefir Deslactosado Sin azúcar De pasco Les prometo Que es el único Que se encuentra Con esas condiciones Estos son los lácteos Que yo les recomiendo Que utilicen Las cremas De leche Y la leche Responden Responden de otra manera Y crean Más intolerancias Más allá Del tema De la bajada De peso Lo que me interesa Es que restablezcan Su salud intestinal Para que no sufran Con la comida Toda la vida Y a veces Nos pegamos A que todo Es con cremita De leche Todo es como Salsudito Y demás Y a veces Es pesado Pero evalúa Si te cae bien Fantástico La crema De leche Hay una comida Que me irrita Y me hace Evacuar Con Deposición Con sangre Ok Cómo está Tu hidratación Cómo está Tu consumo De fibra Esto es muy específico La verdad Te recomendaría Igualmente Que nos contactaras Por interno Porque hay muchas cosas Pero evalúa Primero la hidratación Y la fibra Hay medicamentos Homeopáticos Que te pueden ayudar Pero eso Revísalo Con Con Mi compañero O compañera Que te esté Asesorando En consulta No debe sangrar No debe sufrir Puedes ir haciendo Normalmente son Verduras Puedes ir haciendo Un mapeito Tú Revisa Una Una verdura A la vez Durante la semana Para que identifiques Cuál te cae bien Y cuál No te cae bien Casi como que se hacen Las pruebas de alimentación De los niños Cuando van a empezar A comer Un alimento a la vez A veces quieres arroz Prepárate tu arroz De coliflor Tú coges el coliflor La cabecita La lavas Le sacas Todos los arbolitos Deja que se seque Un poquito Lo metes En un picatodo O en una licuadora Lo procesas Un poquito Y te va a quedar Desmoronadito Lo apartas Aparte Haces tu guisito Con cebolla Con ajito Con lo que quieras Si te quieres hacer Un arroz con pollo Le agregas La proteína que quieras Con las verduras Que quieras Y de último Agregas el coliflor Porque no necesita Tanta cocción Y visualmente Te va a estar Comiendo un arroz Que te puedes comer La cantidad Que quieras La olla completa Si te gusta Ojalá lo disfruten Lo único Es que el coliflor No te hace Cucayo Luz Edil Macarmona Si lo leí mal Perdón Buenos días Cómo activa Los balines No necesitas Hacer nada Corazón Nuestros balincitos Están Tienen una carga Magnética Que se activan Solitos No necesitas Apretarlos No necesitas Lastimarte la orejita Estimulándolos Tú Entonces no te preocupes Solo no te pongas Aréticos metálicos Cambia tus balincitos Una vez a la semana Para que mantengan Su carga magnética Y se mantengan activados No necesitas Hacer nada adicional Lidia Rojas Quintero ¿Qué cantidad de leche Deslactosada Se debe consumir Diariamente? Lidia Vamos a hacer una cosa Tú vas a revisar Cuánto es la leche Que puedes consumir Y lo vas a comenzar A revisar Con tu pesaje semanal Tú prueba Y te recomiendo Que hagas esta prueba Una semana Entera Sin nada de leche Eso es Tú con tú Tu prueba La siguiente semana Después de que te hayas Pesado Y sepas Cómo te fue con el peso Sin la leche Prueba tomándote Un café con leche Al día Y puedes ir aumentando Verifica Cuánto te permite Tu cuerpo Consumir de leche Teóricamente No hay ningún problema Pero he visto Impacto metabólico De la leche En los pacientes Revisa Cuál es tu Cuál es Qué te permite Tu cuerpo Vivi Me parece genial Que estés feliz Con el tratamiento La idea es que Todos nuestros pacientes Estén así Y puedes Hacer el ejercicio Cardiovascular Te pido que tengas Un poquito de paciencia Y todavía No hagas ejercicio De fuerza Porque no es que Te vaya a dificultar La bajada Realmente con el ejercicio De fuerza Es como si estuvieras Remodelando Porque cambias Grasita por músculo Pero No te va a dejar Ver en la báscula Semanalmente Qué es lo que está pasando Y dificulta Ese monitoreo Entonces por ahora Ten paciencia Y disfruta De el ejercicio Cardiovascular Y ganar resistencia Para cuando realmente Puedas hacer el de músculo Y la puedas dar Toda Comencé Cuando empecé El tratamiento Se me comenzó A caer mucho El cabello Les cuento Que nuestra doctora Ángela González De la franquicia De Estados Unidos Hace poco Hizo un live Con una especialista En este tema Y realmente Concluyeron Que en verdad El tema del cambio De alimentación No impacta tanto En el peso Como otros factores Les recomiendo Que revisen En ese perfil Si con el tratamiento Se cayera El cabello A todos nuestros pacientes Se nos cayera El cabello Y no pasa Realmente Están comiendo mejor Están nutriéndose mejor De hecho El cabello Las uñas La piel Todo debe estar Más bonito Porque se están sanando Porque se están sanando Desde adentro ¿Qué pasa con el cabello? Tiene mucha influencia Hormonal De cambios de estrés Y este proceso No es fácil Tienen que someterse A muchos cambios Y les genera Mucha angustia Muchas veces Sobre todo Cuando están comenzando De todas maneras Si te sientes Que necesitas Suplementarte con biotina Puedes hacerlo No interfiere en nada En el tratamiento Pero sobre todo Aprende a Disfrutar Tu tratamiento Relájate A veces El cabello También necesita Hacer recambios Pero sí Más tiene impacto Sobre el cabello El tema del estrés Revisa ese tema Jennifer No es que se te desactiven Y no hay nada Que hacer Se acabó No van a estar activos Durante el uso De los areticos No estés haciendo El ejercicio De quitarte Y ponerte Consíguete tus areticos De plástico Que ojalá Sea de las que vive En Bogotá Y es afortunada Porque en Bogotá Se consiguen muy fácilmente O sé feliz Sonríe Y no uses aretes Que no es tan grave Pero sí No pasa nada Porque en un evento O para una foto Te pusiste aretes Solo no actúan En ese momento Pero no pasa nada ¿Alguien me recuerda Si se me ha olvidado algo? Queridas Me imagino que ya todo el mundo Está con hambre Me imagino que ya todo el mundo Tiene preparado su almuercito Rico en proteína Y verduras Y cremitas Y cosas ricas Espero Yo ni siquiera me alcancé A tomar mi cafecito Me alegra muchísimo Estuve súper entretenida En este espacio Con ustedes Espero que esta semana No sea de consulta No sea de lamentos Por el día de la madre Espero que de verdad Lo hayan disfrutado Con su familia Y con sus bendiciones Sobre todo Dándose ustedes mismas El regalo De la salud Comiendo bien Recuerden que estos espacios Están abiertos para ustedes Dos veces a la semana Estamos los miércoles A las 7 de la noche Y los lunes A las 11 de la mañana Espero acompañarlos En cualquier otra oportunidad Les estaremos avisando Pero aprovechen A todos nuestros colegas Que están aquí Porque todos tenemos Algo que aportar Les mando un abrazo A todos En las ciudades En las que están Bienvenidos Les recuerdo Que en la ciudad de Cartagena Los espero En la sede de Boca Grande Y la sede de Ronda Real Con todo el amor del mundo Para acompañarlos A lograr Lo mejor Que ustedes pueden ser Construido por ustedes mismos Un abrazo Bendiciones Nos vemos Bendiciones